Según el informe Desarrollo de la Industria Asiática de Deportes Electrónicos, se espera que la facturación total de la industria supere los 1.400 millones de dólares este año. De este total, un tercio corresponde a China, el mayor mercado de deportes electrónicos del mundo. Los deportes electrónicos se han unido a la familia olímpica, algo que el Comité Olímpico Internacional ha conseguido a través del desarrollo de los deportes electrónicos globales. Esta actividad es muy popular, especialmente entre los jóvenes. Espero que nuestra tecnología también se convierta en referente a nivel mundial, no solo nuestros eventos, nuestros jugadores, sino también la tecnología de toda nuestra industria de deportes electrónicos. El tercer aspecto es el intercambio cultural, ya que las personas jóvenes muestran mucho interés por los deportes electrónicos y esperamos que en el futuro, todo lo relacionado con ellos, los derechos de propiedad intelectual, las historias e incluso el lenguaje, puedan crear una plataforma para los jóvenes de todos los países para comunicarse entre ellos. Nuestro Comité de Trabajo desempeña una tarea muy importante, la de formar talentos. Hay otras maneras de formación, incluyendo el cumplimiento de las normas y regulaciones. Nuestro Comité de Trabajo Nuestro Comité de Trabajo